Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, aquí LATUDE3 y bienvenidos de nuevo a Space Engineers, claro que sí, donde sin más demora vamos a hacer lo que dijimos en el vídeo anterior, que va a ser irnos con esta nave al planeta alien, buscar uranio y a lo mejor, a lo mejor, no lo tengo claro, quedarnos allí, why not, ¿no? De momento hay dos pruebas que quiero hacer, de momento la primera es, evidentemente, bajar con la nave, que estoy casi convencido que no vamos a tener ningún problema, y el segundo es coger absolutamente todo lo que tengo aquí, llevarlo a la nave y probar a ver si baja con todo este peso, que insisto una vez más, creo que no debería ser ningún problema. Igualmente, voy a cogerlo todo, y en cuanto termine, nos vemos. Bueno, a ver chicos, vamos a meter, estoy metiendo aquí de todo, no se está, evidentemente se está quedando aquí en el conector, y voy a meter el uranio. Ahí tiene uranio, ya empiezan a cargarse los reactores, así que todo funciona por el momento bien, he metido balas, deberían empezar a cargarse también. He metido bombonas, ¿vale? Bueno, estoy metiéndolo todo aquí, ¿vale? Lo que quería era que supierais eso, que he metido el uranio que teníamos, pero los reactores los tengo apagados. Así que nada, en cuanto termine, nos volvemos a ver, voy a pegar otro cortecillo de esos frescos que tanto os gustan. Bueno, gente, pues, hasta el hielo me estoy llevando, he dejado un poco de grava, algunas balas en las torretas, pero poco, y partimos ya. Esta va a ser la primera prueba, y si nos podemos quedar allí, nos quedaremos, coño, tengo otras rejillas aquí. Bueno, a ver, mientras vamos conectando y demás, porque los reactores están apagados, ¿no? La luz... Sí, están apagados los reactores. Vale. Bueno, evidentemente esto no es estanco ahora mismo, esto está abierto y no está la nave terminada, pero nos vamos a ir moviendo ya, porque mi intención es terminarla cuanto antes. Bueno, mientras empezamos a salir, os voy contando algunas cosas, como veis tenemos solo un 82%, irá subiendo un poquito, pero muy poco hidrógeno realmente, muy poco porque no tenemos reservas, esto es el total, no quemamos más. Bueno, vale, lo dicho, no voy a utilizar iónicos aquí, vamos a salir directamente con... No, espera, vamos a poner aquí grupos reactores, esto es. Encender, apagar. Vale, vamos a tirar de baterías, lo primero. Bueno, encendemos hidrógenos, todos encendidos, a ver que se me mete. Sí, parece que está todo bien, los de adelante, los nuevos, también, que por cierto, en estos de adelante que pusimos en el capítulo anterior, los que hacen de freno, el último cubo tenemos que sustituirlo por un conveyor, ¿vale? Para que en un futuro quede estanco. Ahora mismo hay tubo y es un error. Vale, salimos y a ver cómo despega esto. Pues ya veis, despega que es una locura. Es una locura cómo despega esto. A ver, no me voy a chocar con esto, ¿no? Vamos a encender los iónicos, que necesito que se mueva la nave. 9, por cierto, 9. Venga, vamos. Estamos tirando ahora mismo de baterías, ¿eh? Hay que ponerle por lo menos 4... 4... Eh... Os lo diré. Os lo diré. 80... Sí, yo creo que tendremos hidrógeno suficiente. Voy a apagar ya los hidrógenos. Supongo que ya salimos. Sí, salimos. 3 minutos me marca. Vamos a encender los reactores. 8 minutos. Bueno, no podemos malgastar esto, ¿eh? Vámonos entonces a la zona de... Ya veis la velocidad que coge. Es una locura cómo corre esta nave, ¿eh? Lo que os decía, hay que poner giroscopios. Hay que poner giroscopios. Por lo menos... 4 o 5 más. Hay que poner una botella de oxígeno. A ver si... A ver si me acuerdo. Era por aquí donde estaba... Era por aquí donde estaba el... Vamos a apagar los... Los estos. La piscina esa de hielo. No me acuerdo muy bien dónde era. Lo que os decía, hay que poner también un tanque de oxígeno. No de hidrógeno. Un tanque de oxígeno para evitar que cuando se coma todo el hidrógeno... Nos quedemos sin oxígeno. Así que hay que ponerlo. Mi idea seguramente será... Como no tenemos espacio, se va a poner uno o dos pequeños. Con la técnica, ya sabéis, del... Del reactor. Hay que poner una antena pequeña o una baliza. Alguna de las dos cosas haremos. Hay que hacer muchas cosas. Pero poco a poco lo iremos haciendo. ¿Vale? Por el momento... Por el momento... Vamos a ir para acá. A ver si soy capaz de encontrar... Aquella piscina de hielo. Vamos a ir para allá. Ya, ya. Dos minutos, me dice. O sea, aprovecharemos al máximo. Porque me gustaría... Ya sé que ahí hay... Sé que ahí me gustaría quedarme al lado del hielo. Y sé que por allí había uranio además. Bueno, ya estamos entrando dentro. Ya lo veis. Y mirad, algo de hidrógeno hemos recuperado. Tenemos un 83. No veo la piscina... De hielo... No la veo. Bueno, buscaremos de alguna manera entonces. Vamos cayendo a plomo, ¿eh? A plomo estamos cayendo. A ver, la teoría es que debería de aguantarse. Pero a 100 kilómetros por hora. No a 300, ¿vale? O sea, metros por segundo, perdón. Así que creo que iré... Encendiendo aquí. Bueno, la velocidad baja que es una locura, ¿eh? Mirad. Mirad cómo baja la velocidad, chicos. Qué forma de frenar, ¿eh? Qué brutalidad. Madre mía. ¿Y cuánto tenemos de peso? Mira. Pues poco. Tenemos poco realmente. Vamos a dejar que baje esto. Eso sí, consume, ¿eh? Consumir, consume. No veo el hielo por ningún lado. 17.000 metros... Y bajando. Yo creo que... Yo creo que lo logramos. Pero encontrar el uranio va a ser otro cantar. Porque además esta nave no tiene el detector de minerales. Que estaría bien tenerlo también, por cierto. Estamos entrando ya. 13.000 metros. Encendemos aquí un poco. Se consume el hidrógeno muy rápidamente, ¿eh? Por eso quiero la piscina, tío. Estamos con una zona rocosa, macho. De montaña. Esto no nos conviene. Pues sí. Muy bien. 10.000 metros. 8.000. 7.000. Buah, cómo se me va, ¿eh? Cómo se me va... Vamos a apagar. 6.000 metros. Cómo se va el hidrógeno. Es una bestialidad. Cómo se va. Bueno, por desgracia no he encontrado la piscina de la otra vez. Más o menos creía haber ido bien, pero... Ya veo que no. Bueno, 4.000 metros. Civil, armé, transport, charon. Uy, creo que me he precipitado. Iba demasiado rápido. No sé si voy a frenar. Mira, pues estos son amigos, ¿no? Frena, 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 bicha. Yo creo que sí frena. Pues aquí estamos, gente. Estamos en el planeta alien. Estamos en el planeta alien. Sí, estamos en el planeta alien. Pero no tenemos... ¡Eh, mira! Perfecto, me he quedado al lado, tío. ¡Una, qué madre mía! Pero qué nice, ¿no? Venga, que baje sola. Frena, frena, frena. Frena, frena, frena. Vale, yo creo que ya deberíamos de bajar nosotros. 10. Venga. A ver, 100 metros. Vale. Aquí es donde guardo. Vamos a caer encima un árbol. Consume, ¿eh? Consume la bajada. Hombre, lo podía haber hecho de otra manera, ¿vale? Ahí estamos. Pues aseguramos. Apagamos. Y estamos en el planeta alien, gente. Estamos en el planeta alien. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, pues nos vamos. Lo primero que voy a hacer va a ser... ¿Cómo vamos de...? No, lo primero que voy a hacer va a ser marcar este sitio. ¿Vale? No tenemos hielo. Necesitamos hielo. Y tenemos ahí una... No sé qué. Un transporte armado de no sé qué. El problema es que aquí el hielo me lo va a consumir muy rápidamente. Coño, ¿y mi nave? ¿Hola? Ostras, tú que no la veía. Bueno, necesitamos uranio. Creo que es lo primero que tenemos que coger. Uranio. Y hielo. O incluso hielo lo primero. A ver, ¿dónde estaba...? El charco. El charco estaba aquí. Vale. Pues la única manera que tengo es esta. Esta es la única manera. Estaba por aquí el uranio, si no recuerdo mal. Hemos caído justo al lado de esto, ¿eh? O sea, no se puede ser más perfecto, tío. Por aquí era, ¿no? Por aquí era, ¿no? Aquí estaba el uranio, tío. Hierro. Uranio. ¿Qué os he dicho? Si es que... Madre mía de mi vida, tío. Voy a coger diálogo, ¿eh, gente? ¡Suscríbete! Pues he acercado la nave, ¿vale? He acercado la nave aquí porque era ridículo tenerla tan lejos, así que la vamos a dejar aquí Para poder tener más a mano el hielo y todo eso, ¿vale? No la metemos en el hielo directamente que ya sabéis que se buguea, a no ser que lo hayan solucionado, que lo desconozco Así tengo mucho más a mano esto, y ahora lo que voy a hacer aquí va a ser cambiar la indicación de GPS, ¿vale? Esto lo vamos a borrar ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues estamos en el uranio ya prácticamente, gente Pues esto es piedra, esto es piedra, no he dicho nada Vale, vamos a picar aquí todo esto He ido cogiendo... ¿Esto ya es uranio? No He ido cogiendo un poquito de hielo, como 30k o algo así Y estamos en el uranio Pero bueno, aquí Ahora sí Aquí está el uranio, por fin El codiciado uranio Venga ahí Bueno, pues nada, voy a picar un rato, chicos Hoy era bastante claro lo que íbamos a hacer Creo Que era bastante evidente, ¿no? Venimos a por un año, tío Bueno, pues por fin Por fin, por fin tenemos ese preciado uranio Acostado, pero ya está Ya empezamos a tener uranio Supongo que se lo va a llevar La refinería, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está la refinería Ole, ole, ole Sacando uranio Sí, señor Sí, señor Voy a pillar un poco más, chicos Como ya lo tenemos aquí Vamos a acercarnos a esa nave A ver qué pasa con ella Y a ver qué podemos mirar de allí Porque, claro Uranio Dame uranio Al rico uranio Bueno, tenemos un problema Bastante grave Nos hemos quedado Nos hemos quedado sin Me he quedado sin jetpack, gente Y no puedo salir Bueno, gente Creo que He cometido el error de no traerme la minera Y va a ser esto una locura La verdad Hacerlo a mano Posiblemente El próximo día Empezaré yo Le crearé una pata A la minera La que tenemos allí La chiquitita ¿Vale? Y la pegaré por la nave Para poder bajarla junto con la nave Porque como siga con el taladro Me va a dar un infarto Solamente en llenarlo de hielo ¿Vale? Esto era más que nada una prueba De ver que si podíamos llegar o no Lo he guardado en una partida diferente Aposta Para que Si puedo regresar para atrás No tenga ningún problema Y ya veis que la nave Incluso con todo lo que tenemos Es Básicamente Estaba funcionando a la perfección Mi teoría Que mi teoría Ya sabéis cual era La de La de que podía cargar Más de un millón extra Es que me vienen los gases Coño Voy a ver si hay algún Si hay algo de hielo Se le habrá fundido todo Si veis esto es el problema Este es el problema ¿Veis? Este es el problema que tengo con Con el hielo Ahora mismo No puedo recargar Baterías O sea no puedo recargar Porque necesito hielo Es cogerlo Y se lo funde al instante casi Así que Lo dejaremos por aquí Vamos a ver si nos llega El jetpack Para ver eso El próximo día seguramente Como os digo Cargaremos una partida anterior No me va a llegar El jetpack para esto O si No se si tengo bombona A ver ¿Qué encontramos por aquí? Pues no veo mucha historia Arme transport charón Esta parece que es una nave estampada Y os recuerdo que pone que es armada Es de tamaño pequeño Hostia no No De pequeña nada ¿Eh? O si No no parece que sea pequeña La nave Precisamente Si si es pequeña Es pequeña Es pequeña Si Vamos a ver si tiene armas Si Tiene armas por aquí Tiene bastantes cacharritos De estos Pero la pena es que es pequeña Un lanzamisiles Mira eso Mira eso macho Con lanzamisiles y todo Está aquí el señor Ahí dentro Están reventados Se ha pegado una buena piña aquí Bueno Vendremos a verlo ¿No? Es curioso Porque es una nave pequeña Pero fijaos Asientos y todo De pasajeros Por aquí tiene Contenedores Etcétera Etcétera Vale Pues Echaremos un vistazo el próximo día No sé No sé si la echaremos La verdad Pero bueno Lo dejaremos por aquí Vale gente Próximo día Lo que os he dicho Casi seguro que Casi seguro que Que vendré Que vendré De regreso Con Con la nave Y con Y con la minera Porque Yo creo que Que es Muy necesaria la minera No podemos hacer ahora mismo La otra Necesito un proyector Y necesito la nave grande Así que a lo mejor La alternativa sería Hacerla también Arriba Que es donde tengo La otra nave Bueno no lo sé chicos La verdad Hay muchas cosas por hacer Y no Y no doy abasto para todas Poco a poco lo iremos haciendo Lo importante es que ya tenemos uranio De eso no nos tenemos que preocupar Ahora tenemos que preocuparnos De otras cosas Así que nada más chicos Darle un buen like Con este maravilloso paisaje Compartirlo con vuestros amigos Ya sabéis que para mí es todo un placer Y que voy a contaros con lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Y por supuesto Suscríbete hombre Suscríbete Chao I just want to be with you Gracias por ver el video